Si sos un aficionado de la fotografía de las aventuras alegre y libre, este práctico y novedoso accesorio para celular te va a encantar. Vas a poder llevar tus fotografías y videos a otro nivel. El telescopio monocular se aplica a cualquier smartphone, tiene resolución HD y amplía hasta 10 veces la visión. Viene con un estuche y una correa de sujeción para que puedas llevarlo seguro a donde vayas. Y además es súper fácil de montar. Incluye trípode y soporte para celo. Hermosa herramienta para fotografiar la luna, aves y paisajes. Para conseguirlo podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp o visitar nuestra página web. También te invito a que nos sigas en Facebook y en Instagram para estar al tanto de todas nuestras novedades y no quedarte afuera de nada. Te invito a dejar nuestro like en el video y a suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video.